aproximadamente en dos días comenzará la instalación de los juegos mecánicos y están en la feria de santa rita la cual arrancará el próximo 15 de abril y concluirá a principios de junio personal de la feria comentó que están en los últimos detalles de organización y posteriormente darán acceso para que quienes colocarán los stands puestos o juegos mecánicos puedan realizarlo y que para el 15 de mayo permanezca todo listo para el arranque en el teatro del pueblo estará la banda recodo posteriormente habrá la presentación de artistas como río roma camila intocable los huracanes del norte la original banda limón los recoditos el bebeto entre otros además contarán con la tradicional exposición ganadera funciones de rodeo y el palenque en el cual habrá presentación de artistas como juan gabriel julión álvarez la banda ms y los tigres del norte tiempo.com.mx en la feria de santa rita.com.mx